Bueno, partido que se perdió 2 a 1 injustamente, era un empate clavado esto. Sí, 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 nos vamos con bronca por eso, más que nada porque también fue la pelota parada en el último momento. Pero bueno, a corregir, a seguir laburando y sabiendo que estas cosas no nos pueden volver a pasar, más ahora que viene reducido, con el que menos se equivoca va a ser el que se va a llevar, va a avanzar en el octagonal. Un equipo que no están muy acostumbrados a jugar todos juntos. Sí, no, 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 más que nada, bueno, sabemos que somos el equipo alternativo, pero bueno, había que demostrar, había que aprovechar la chance que nos dio el técnico, más allá de que, bueno, por ahí no significaba demasiado esto, pero... No, no cambiaba nada, para darle un poco más de rodaje a todos ustedes. Sí, 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 pero bueno, para nosotros es un partido importante porque los que no veníamos jugando teníamos que demostrar que, bueno, que si nos necesitan vamos a estar ahí a pie del cañón, así que... Bueno, no vamos, por un lado, veamos lo positivo que tuvimos creo que un par de minutos del Banco de Fútbol y... Sí, sí, pensé que no ganábamos en el segundo tiempo, hubo un par de jugaditas, pero bueno, esto no cambiaba en nada. Si ganabas, empatabas y perdías. No cambiaba, pero bueno, estamos en la planta, hay que ganar, había que terminar bien arriba, pero bueno, vamos cabibajo por eso, pero bueno, a tratar de no equivocarnos en el reducido y llegar lo más alto posible. ¿Te vimos bien físicamente? Sí, sí, sí. ¿Te mandás al ataque, llegás bien, corres bien? Sí, 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 estaba esperando esta oportunidad, bueno, si mucho no jugaba y bueno, saqué todo lo que tenía, lo que venía abordando, solo que bueno, que sirva para ahora ganarme algún lugar en el reducido, así que... ¿Siempre de marcado de punta? Sí, siempre jugué de marcado de punta, pero bueno, acá Guilla también me gusta un poco más adelante, me dijo que por ahí voy a salir un poco más adelante, así que bueno, vamos a ver. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por la clasificación. Gracias.